Nacido en un rock de Santa Fe No era forrecero ni quería ser Laburó de camarero en un carito inglés Y vio conocer al perro de Motorhead Tuvo unos estrices y un mal romance Jenny para todo, su música platinada Dice la verdad, su guitarra afilada Dice Harley, mujer, dice rezarratada Escucha como roquea Que aún todavía roquea Escucha como roquea el ritmo de su motor Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea Escucha como roquea Roquea, 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 roquea El ritmo de su motor Un desconfío a la vida Into the blues Taller de altos rojos Y la virja Baturé Sale hoy en el tren de las 16 San Lorenzo de Almagro San Lorenzo de Almagro Por el eterno calarés Subo a correr en un prado chibolet Carretera de septiembre Y la 66 amenaza el retiro Con salir de una vez Silencio que pasa, que pasa otra vez Escucha como roquea Y aún todavía roquea Escucha como roquea el ritmo de su motor Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea Escucha como roquea el ritmo de su motor Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea Escucha como roquea el ritmo de su motor Roquea, 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 roquea Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea Roquea, 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 roquea Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea Escucha como roquea Por su motor Roquea, roquea